¡Suscríbete al canal! Izquierda 6 sobre Bavent, 200. Giro no se ve, horquilla izquierda. Se abre el 120. Derecha 6 sobre Arrasanto, larga, 250. No se ve, horquilla a la izquierda. Para horquilla abierta derecha, puesta arriba. 100. No atajes derecha, 5. Para izquierda 4, larga, se abre. Frena derecha 4 sobre Arrasanto, bache. Para no se ve, horquilla izquierda. Para horquilla derecha se abre, 50. Derecha 4, muy larga, se cierra. No atajes. Para izquierda 4, muy larga, se cierra. 3. Para derecha 4 sobre Arrasanto, larga, se cierra. Para izquierda 5. Para derecha 4, se cierra. 60 sobre Arrasanto, izquierda 6, 50. Horquilla derecha, ojo, no atajes. Para horquilla abierta izquierda. 120 sobre Arrasanto, escuadra derecha se abre, sobre Arrasanto. 200. Sigue a la derecha para giro a la izquierda. 4. Se abre a fondo sobre Arrasanto. Para ojo. Sigue a la derecha sobre Arrasanto. Para no atajes izquierda. 4, larga, se cierra. Giro a 3, se cierra y sigue a la derecha. 50, izquierda 6, 100. Derecha 4, se cierra sobre Arrasanto. 120. Giro a la derecha 3, se cierra. No atajes izquierda 4, muy larga. Se abre sobre Arrasanto. 100. Giro a la derecha 4, no atajes. Para giro a la izquierda 1. 200. No atajes derecha 4, larga. Frena 30. Giro, no se ve, escuadra izquierda. Se abre sobre Arrasanto. Puesta arriba. Para izquierda 5, larga. Para derecha 5, larga. Se cierra 3, no atajes. Se abre 100. Izquierda 4, se cierra sobre Arrasanto. 50. Sigue a centro sobre Arrasanto. Arrasante. 50. Giro, no se ve, escuadra izquierda. 160. Frena, sigue a la izquierda sobre Arrasante. Y Chicane, entrada izquierda. Se estrecha derecha 2, izquierda 2. 130. Chicane, entrada derecha. Se estrecha izquierda 2, derecha 2. 150. Arrasante. Y giro, no se ve, escuadra derecha. No atajes. 120. Izquierda 4, larga. Se cierra. 50. Giro, no se ve. Derecha 1, 120. Giro, no se ve. Izquierda 1. 80. Derecha 6, larga. Para izquierda 5. 80. Arrasante 50. Arrasante 50. Giro, no se ve. Izquierda 3. Se abre 50. A fondo. A fondo rasante. A fondo rasante. 120. Rasante y giro. No se ve. Derecha 3. No atajes. Sobre rasante. Se abre. 250. Por Baden. Escuadra derecha. No atajes. 50. No atajes. No atajes. No atajes. No atajes. 50. Giro izquierda 3. No atajes. Se abre. Para izquierda 5. Es muy larga. Sobre baches. 100. A fondo rasante. 120. Giro tarde. Horquilla derecha. Entre balas. Para izquierda 6. Para derecha 6. Larga. Se abre. Sobre rasante. Para izquierda 4. Larga. Para derecha 4. Larga. Se cierra 3. Un atajes. Para izquierda 5. Sobre rasante. 100. Derecha 5. 100. Izquierda 5. Se abre. Sobre rasante. 80. Derecha 6. Muy larga. Sobre rasante. Frena. 30. Giro izquierda 1. No atajes. 30. Giro. No se ve. Escuadra izquierda. Se abre. 200. A fondo rasante. Larga. 80. Izquierda 6. 200. A fondo. Gran salto. 120. A fondo rasante. 100. Rasante. Y derecha 5. Seter rasante. Frena izquierda 6. Y giro. No se ve. Escuadra derecha. 100. Giro. No se ve. Escuadra derecha. 120. Rasante. Izquierda 6. Larga. 70. A fondo izquierda. Seter rasante. 100. Derecha 5. Larga. Se cierra. Para izquierda 5. Larga. Se cierra. Para meta. Larga. 180. Paramos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!